bonita y bendecida tarde tengan todos mis suscriptores y suscriptores hoy lunes por la tarde para que anda mami nilda como todos los días y vamos a presentar los sagrados alimentos que vamos a hacer el día de hoy primeramente le voy a mostrar que tengo por aquí la blanca por aquí tengo dos paquetes de bacalao las berenjenitas aquí está mi cilantro mi recao mis pimientos mi calabaza ahora mi vinagre de maranja mi ajo machacado con orégano mi culantro y achote aquí están mi pimienta con limón vamos a hacer hoy un arrocito blanco bicholas blancas guisadas y bacalao guisado con berenjena y repencho así es que mi gente como dice mami nilda manos a la obra vamos a empezar a preparar los alimentos no tengo los audífonos puestos no traeme los audífonos encima de la cama para que me escuche mejor porque a veces con estos ruidos no me oyen bien estamos lavando bien el arrocito porque el agua ya está bien contenta y riendo la temperatura hoy hay que cocinar temprano para aliviarlo del calorcito de hoy uno 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 ok que tal gata? de acuerdo? si esos son los ingredientes de la bichuela con dulce que vienen en esta semana por ahí se me convierte con mucha batata san le pusimos un arroz y lo dejamos tranquillito me pusimos un arroz y lo dejamos tranquillito el calabo está hiriendo que podemos darle una cambiadita de agua y ahora para aquí para acá comemos otra cosa ya ya le sacamos otra vez la salada al bacalao para retirarle la salada los botones se empañan la cámara y botando el agua caliente del bacano los botones se empañan con el agua caliente del agua caliente del agua caliente del agua caliente y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a poner su calabacita que está por equiticar. Mientras tanto vamos a deducir el fuego aquí al arroz. Vamos a recoger. Vamos a poner su calabacita. Vamos a poner su calabacita. Vamos a poner su calabacita. Gracias. Gracias. Vamos a poner su calabacita. 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 Y llegamos las habichuelas para ver si ya le podemos echar su calabaza. Vamos a poner su calabacita. 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 Vamos a preparar el sazón del bacala ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vamos a seguir chequeando las habichuelas. Ya casi están de apagado. Voy a mover la cámara como siempre le hago para que observen bien. Vean como son unas habichuelitas blancas guisadas. Oh ya, más calabaza. Ese es el espesor que la avenida le dice que le hagan a las habichuelas, que no la dejen aguada. Un poquito pesita. Aquí está el arrocito, miren, tapadito. Y aquí están las berenjenas con repollo. Vean bien, ¿viste? Aquí está el rostro. La receta de hoy día. Vamos a esperar a que llega. Se empieza a botar agua a la berenjena. Se empieza a botar agua. Se empieza a botar agua. Se empieza a debarotándola más, debarotándola. Cuando ya esté casi lleno, le vertimos el bacalape. Ahora no se lo podemos poner porque se desaparece. Y ya está bien. Se empieza a botar agua. Se empieza a botar agua. Se empieza a botar agua. Ya está. Y 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 ya está.